La ansiedad es que sea así después de lo que ha dicho el míster, hay varios compañeros, vamos. No, no sé, no sé si no se sabe nada, así que si me toca entrar, intentar hacerlo bien y que no se rompe la cosa, sea la cosa que tenemos, así que bueno, no te va a estar en el pide, intentar si tengo los minutos que tenga, aprovecharlo. Bueno, si se celebra un momento, ¿no? Con ganas, que te vean las cosas, falta el golpe, pero se te ve bien. ¿Qué va a llegar? Bueno, hasta aquí me encuentro bien, definitivamente, es muy bien, me da gusto, tengo que estar el míster, bueno, a pesar de lo que estoy diciendo que llega, pues sí, ya llega la noche. No sé, tengo ganas de marcar que todo el momento lo voy a negar, pero no, como te digo y digo siempre, hay muy de esos temas que no hace, sino que no va a llegar. La sección no vio a ninguna. No, en menos a mí, sí. ¿Y el rival que se ha dicho en la historia? ¿Por dónde hay que frenarlo? Bueno, la verdad es que el míster no lo hablamos yo de rival, así que nosotros estamos pasando en este juego y estamos haciendo lo que vamos a hacer, no vamos a hacer nuestro juego, porque ya está, ya no se le puede venir bien al Tenerife. Un filial, se supone que los filiales no se repliegan, no hacen el planteamiento que, por ejemplo, hizo el Zamora la semana pasada. ¿Solo le puede venir bien al Tenerife? Bueno, sabemos cómo son los filiales, no, pero ya cuando vengan a salir, un día le salen bien, porque es mal, así que bueno, yo creo que también hay gente que jugar siempre, no sé, intentan ser encerrar atrás, y bueno, yo creo que para nosotros no hay una recuperación. Gente muy joven, incluso más que habitualmente los filiales, hacer un segundo filial, hay incluso bastante juveniles en el Real Madrid C, ¿eso es un arma de doble filial? Sí, no, porque como te digo, los filiales no se acuerdan que van a salir, que van a ser un buen partido, o no, porque bueno, los filiales son muy jóvenes, que van a querer darlo todo, así que yo creo que es un partido implicado, porque bueno, pues saliendo de los filiales no faltan un Tenerife, y yo, o sea, me tengo que... ...con el Tenerife se pesa un poquito, así que... ...con el partido de la partida, ¿no? El jugar en Escocia, en grandes estadios, con un montón de gente, mañana por ejemplo, hacerlo en un campo que es casi de entrenamiento, no sé si eso cambia mucho la mentalidad, a ustedes les gusta, les suele gustar... ...jugar con buenos ambientes. Bueno, claro, porque a todos modos, todo el mundo lo toca, es un buen ambiente, ¿no? Así que bueno, creo que lo que nos toca, así que... ...no tenemos que mirar a los filiales, hacer nuestro partido, y ya está, ¿no? Yo creo que... ...el ambiente realmente, así que... ...te lo apuntes, y bueno, todo el mundo lo está jugando a los niños, así que... ...esto es lo que nos toca vivir, y... ...y lo que tenemos que hacer es respirarnos y todo, y así es un poco bueno. ¡Para si cuanta!